A veces con los tiempos, todo está perdido, ni acercas por más de muerte Me pido un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente La ternura del agua que corre, me refugia en la llenada de Montenegro Sales de los mares, culpas de los puertos, con un pie descansate en el red Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rimas que rile con vivir No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse Antes de transmitir el suelo extraño a vos, pienso que todo no es lo que has perdido Una rosa de fe y una rosa de verde, se pierde pero se gana La luna es igual, igual, no trae uno mismo y el juega No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud de él estaba adentro Se queman los milagros a la hora del entierro ¿Quién sabe si me contigo, me refugia en esa forma? Que este hombre todo va a estar, que no me refugio en esa forma Que el símil a su historia La calma estrella, la viuda que sueña, los amigos que siguen igual Y hoy en zapatillas el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar Para qué vivo, vivo para no perder Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rima con vivir Yo te pares, no te mates, solo es una forma más de morarse Yo te pares, no te mates, solo es una forma más de morarse Solo es una forma más de morarse Solo es una forma más de morarse